Es el momento que seas testigo de lo que son capaces de hacer en el escenario. Dice que por la pena que también las letras y no tener dinero te aparezca de la escuela. Recuerdo mis abuelos, que jugo sin la partida para darle de comer, pero para el estudio no había. ¡Vamos a los costeños! ¡Vamos a los costeños! ¡Vamos a los costeños chingados! ¡Vamos a los costeños! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Vimos todos con gusto y placer a felicitar Y en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los mis señores Y en el amaneciero y a la luz del día nos dio Levantate mañana, mira que ya amaneció Para bailar, 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 bailar Quisiera ser un solecito para entrar por tu ventana Dale de los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saldar con la música del Cielo Las minas y flores que sería hoy adornar Hoy por ser ya de tu santo, te venimos a cantar A la triqui, a la triqui, a la triqui, a la triqui, a la veo, a la vao, a la mil fondas Rafaela, Rafaela, Rafaela Eso, muchísimas felicidades, nuevamente bien fuerte el aplauso Y muchísimas gracias por la invitación de parte de los costeños Nuestras más sinceras felicitaciones Los nietos, hijos, toda la familia hizo posible esta bonita fiesta Estamos muy agradecidos Hay un presente, hay un presente que van a los costeños Ya se lo pasaron por ahí A ver, queremos que lo destape Queremos que lo abra Que lo abra en este momento Por ahí es un presente que le hice ayudar Don Irra Fundador de banda costeños Por ahí está el regalo Que lo abra Que lo abra Que lo abra Muchísimas felicidades Y gracias nuevamente por la invitación Por hacernos partícipes de esta bonita ocasión Muy emotiva mi compa Kiro Así es, pues bueno, estamos muy contentos Gracias por la invitación Agradeciendo por acá Al amigo que bueno, organizó todo en esta bonita fiesta Agradeciendo por acá al amigo Bernardo Santamaría Chávez Ahí está el regalo, mi compa Kiro A ver El regalo Que lo muestran las cámaras A ver Que se ponga Eso Ándelo Ahí está una cachucha de los costeños Los discos Y una playera, hombre Que se la ponga de una vez, hombre En su cumpleaños Aunque sea por encima Así es, así mero Es un regalo por supuesto De parte de sus amigos Bernardo Costeños Con mucho cariño Y esperemos que se la pase Se la pase De lujo Así es Y qué bueno Que en realidad Por ahí Bueno ¡Gracias! ¡Gracias!